Me quieren ver roto y arrastrado por el suelo Me quieren ardiendo en su fuego Enterrado bajo placas de hielo Me quieren perdido en su juego Y loco, se creen que estoy loco No voy a rendirme ni muerto Tendrán que golpearme más fuerte Tendrán que romper este cuerpo Y cuantos quisieron joderme Cuantos creyeron poder doblegarme Querían apartarme, quitarme de en medio Soy el escudo que aguanta la sed Y cuantos quisieron matar mi fe Llenarme de dudas, ver que me rajé A todos les digo que nunca frené Que miren arriba y verán que sigo de pie Pueden seguir difamando de mí Lo que quieran Vivo en la cima de un iceberg Que se congela A base de caer La mente apuntando a que debo ponerme de pie Una vez Y otra vez Pueden seguir difamando de mí Lo que quieran Vivo en la cima de un iceberg Se congela a base de caer La mente apuntando a que debo ponerme de pie Una vez No tan alto que vuelo Los mismos camino al infierno Joder me es querer ser jodido Sé que no pueden vencer Mientras yo no me de por vencer La mente apuntando a que debo ponerme de pie Una vez Una vez Y otra vez La mente apuntando a que debo ponerme de pie La mente apuntando a que debo ponerme de pie La mente apuntando a que debo ponerme de pie